sábado 6 de febrero de 2021 la etapa del día van a ser unos caracoles titulado en estudio lleva bastantes ingredientes que los tenía a mi alcance y mirar 500 gramos de caracoles cocidos ya los he comprado cocidos 50 gramos de jamón 50 gramos de chorizo asturiano 50 gramos de brandy una cucharada de pimiento choricero media cebolla roja una cebolla tierna un cuarto de puerro una rebanada de pan tostado un tomate tres ajos sal aceite pimienta negra guindilla laurel albahaca y herbabuena y agua la cantidad suficiente aquí tenemos todos los ingredientes los caracoles los he comprado ya os digo aquí tengo pimientos choricero el aceite del brandy el tomate la pimienta la guindilla en fin aquí está todo voy a proceder y luego después cuando lo tenga listo lo muestro y os explico el proceso completo bueno aquí tenemos el resultado final lo voy a contar por encima así rapidito como lo he hecho que veréis he puesto en el mortero la pimienta la guindilla las hierbas lo que la lleva buena y el albahaca los ajos y el pan de machacado muy bien y le puede agregado de coñar eso lo reservado luego he puesto aceite y he pochado muy bien la cebolla el puerro de le da una vueltecita se ha dejado bien 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 pochar una vez bien pochadito le he puesto el pimiento choricero la cucharadita del pimiento choricero ahí he rallado el tomate le deja un momentito que se haga y ahí he vuelcado lo del mortero a continuación he puesto los caracoles lo he cubierto de agua y lo he tenido por espacio de 35 minutos bueno aquí tenemos el resultado final mirar cómo han quedado estos caracoles tan fantásticos vamos a terminar la tapita sencillamente coronándola con un poquito de hierbabuena ahí tenemos esta tapita maravillosa de caracoles bueno una receta que parece muy complicada y muy elaborada pero es más sencilla de lo que parece pero que os haya gustado mucho y vamos a disfrutarlos